Es por demás que pretenda hacerte regresar conmigo Que ha pasado el tiempo y todo ha cambiado Y ahora tú ya tienes un nuevo cariño Es por demás, ya sin ti mi vida no tiene sentido Sé que no es correcto destrozar tus sueños Sé que tú lo quieres, por eso me alejo A donde vayas recuerda siempre lo más lindo del ayer De los secretos que logramos retener Por Dios me alejo simplemente porque sé perder A donde vayas estoy seguro que no es fácil olvidar En tus recuerdos sé que siempre existiré Cuando te encuentres en sus brazos me recordarás A donde vayas Recuerda siempre lo más lindo del ayer De los secretos que logramos retener Por Dios me alejo simplemente porque sé perder A donde vayas A donde vayas A donde vayas estoy seguro que no es fácil olvidar En tus recuerdos sé que siempre existiré Cuando te encuentres en sus brazos me recordarás Revilla Records Revilla Records La marca de los éxitos